Muchos creen que esta reunión, y por eso a lo mejor no vinieron, es que aquí vamos a solucionar todo. Esto es el inicio, esto es la instalación, con aprehensiones, con aprehensiones injustificables. Injustificables, creo que lo dijo el señor Cochola, que él está dispuesto a ir donde lo llamen por la paz, nosotros también. Y creo que alguien racional, que ama a este país, está dispuesto a hacer lo mismo. ¿Quiénes no vienen? Mira, aquí hablaron de que los estudiantes los invitamos, los partidos políticos los invitamos, sectores empresariales que debían venir, no vinieron, gobernadores los invitamos. No están aquí, no por culpa nuestra, en verdad, no están aquí, porque nadie puede venir aquí a decirle al gobierno nacional, a un gobierno legítimo, constitucional, mira, estas son las condiciones que yo te impongo para que hables conmigo, por Dios, una muestra de arrogancia suprema, pues. Y además es demostrar que no quieren en verdad hablar nada. ¿Por qué? Porque las cosas que plantean allí, no las cumplirían ellos ni siquiera en los estados que gobiernan. Para comenzar, ni siquiera son capaces de dar el ejemplo. Pero si es de verdad, van, pues, nosotros no tenemos problemas. Bien bueno que están los dueños de los medios, aquí, bien bueno. Bien bueno que estén los representantes de las distintas iglesias, que estén los sectores empresariales, que estén los trabajadores, que estén los artistas que han sido compañeros, que solo por expresar su opinión, los han perseguido, solo por expresar su opinión. Da tristeza hasta donde la ambición de pequeños grupos, y de gente que es incapaz de deslindarse de esos pequeños grupos, puede llevar a un país. Porque no le van a imponer esa mitad, que dicen algunos que tienen, a la otra mitad, sus condiciones. Eso es imposible. Eso es imposible. Nosotros lo hemos venido haciendo con un plan de gobierno y respecto a la constitución, trabajando sin exclusiones. Eso que decía Jorge, los niños con las carimitas, a algunos no les gusta. Eso antes le decían gasto social, lo que se parecía. Nosotros creemos que es una inversión social. Y más del 60% de los ingresos que ha recibido este país, han ido dirigido a ese pueblo, que qué cosas, ¿no? Nos está protestando. Entonces tendremos que trabajar, señor Roy, para que los ricos no protesten. Para que se sientan cómodos. Nosotros no tenemos problema de eso. Y ojalá los ricos entendieran que este país no es de ellos nada más, sino también es de los pobres. Y que los pobres viven aquí y necesitan de todo. Miren, aquí no ha ocurrido, y con esto termino, compañero presidente, perdónenme. Aquí no ha ocurrido una desgracia en este país. Gracias. Aunque no esté aquí físicamente a Hugo Chávez. Por la conciencia que el comandante Chávez le generó a todo un pueblo. Por eso no ha ocurrido una desgracia. Miren, salen los motorizados en paz. Miren para acá para el palacio. Las mujeres, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes, PDVSA, los abuelos y las abuelas. En paz, ¿vale? Los campesinos, las campesinas, el pueblo en paz. ¿Cómo es que no entienden eso? Y el presidente, asumiendo el liderazgo que le corresponde, ahí con el pueblo, evitando una desgracia. Pero ha sido por nosotros que no ha ocurrido una desgracia. Una desgracia porque aquí, cuando se coloca, y termino, cuando colocan una guaya en una carretera, en verdad buscan hacerle daño a un chavista. No, lo que le importa es el muerto. Porque puede pasar un chavista, pero puede pasar un opositor. O puede pasar cualquier ciudadano que no tenga nada que ver con la política. Entonces, señores, de verdad, para avanzar aquí, desmarquémonos de la violencia. El presidente lo ha dicho. ¿Grupos armados en el chavismo? No. Aquí hay un gobierno responsable y además un presidente que está al frente. Ay, la oposición no dice nada de su grupo. Nada, no va a decir nada. Desde aquí nosotros abogamos por la paz, de verdad. Por la paz. Y mire que hemos sido agredidos. Agredidos. En lo personal. Y estamos dispuestos a darle la mano a quien sea para construir la paz. Mi hija fue amenazada de muerte. Y ella misma me pidió ir a visitar al muchacho que la amenazó. Y fuimos a visitarlo. Y le dio la mano. Y se la dio con el corazón. No se la dio con hipocresía. No. No, no. No hay odio. No hay odio. No hay odio. Nosotros estamos dando muestras. Estamos dando señales. Y mire, estamos dando señales. Cuando el presidente convoca aquí a toda Venezuela, está dando una señal muy importante. Y una gran señal. Ojalá que los que están allá, que no vinieron, entiendan que debían haber estado aquí para que los escuchen. Aquí, aquí no se está diciendo a nadie. Aquí no te dijeron, tienes que decir esto. Ni a nadie de los que ha hablado aquí. Está diciendo lo que sienten. En otros países esto es imposible. 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 Entonces, presidente de la Asamblea Nacional, aquí están los compañeros diputados. Presidente de las comisiones. Abiertos a integrarnos en la instrucción que tengamos que cumplir. Escuchar a los estudiantes si quieren ir a la Asamblea, también están invitados a la Asamblea. Los empresarios si quieren ir a la Asamblea, también están invitados. A cumplir las instrucciones que nos den para construir una verdadera paz para este país, que la requerimos todos. Muchísimas gracias. Gracias.